Durango, escucha Eres tú, nuestra fuerza El motivo de nuestro despertar Queremos en Durango armonía Comprometidos, contigo así será Fuerza, entrega, así es como se gana Free por su gente, free, free por su gente Durango, confía, se siente la energía Lo lograremos, sí, sí, ganaremos Está aquí la experiencia Un equipo que sabe trabajar Resultados que ves cada día Y estando unidos, haremos mucho más Fuerza, entrega, así es como se gana Es el momento, sí, nuestro momento Durango, confía, se siente la energía Lo lograremos, sí, sí, ganaremos Fuerza, entrega, así es como se gana Free por su gente, free, free por su gente Durango, confía, se siente la energía Lo lograremos, sí, sí, ganaremos 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 ¡Ganaremos! Gracias.